Estudié en la playa, andaba de novio con la que fue mi esposa, y estaba en la parte alta de un cerro, y yo decidí escalarlo por donde creo que bajaba el agua, cuando llovía. Subí, fui subiendo, escalando, del monteralto, medianamente alto, se veía el mar. Cuando ya estaba por llegar donde estaba mi novia, Hirama, había muchos rastrojos, no pude seguir, era muy peligroso. Cuando miré hacia abajo, sentí miedo, y pensé, tendrán que llamar a los bomberos para que me bajen de aquí. Me pareció ridículo. Comencé a bajar muy lentamente, viendo los pies, donde las había puesto antes. Seguí bajando, hasta llegar abajo. Fue una experiencia, cruza prueba, mi coraje. Y por cierto, ese día fue bonito porque hice el amor con Hirama, y estoy seguro que ahí, engendré a mi hija mayor. Seguí bonito. Vas muy bien. Ahora voy a contar de uno a cinco, y vas a otro momento al que te lleve tu mente. Uno, profundo, dos, más, más profundo, tres, cuatro, cinco. Cuando nació mi hija Pamela, yo quería un varón, y al comienzo, sentí aparentemente en luchazo, pero al verla en su cunita, fue totalmente diferente. Ese ser, lo amé desde que la vi así, en su cunita. Siente ese amor, siente esa energía por todo tu cuerpo, por cada célula, por cada nervio. Y ahora, con ese sentimiento que crece más y más, ve profundo a otro momento. Uno, profundo, dos, más, más profundo, tres, cuatro, cinco. Uno, cuatro, cinco. Estoy en el hospital. Me fracturé el brazo izquierdo. Cargando a mi hijo. Ahí estaba. Un gran amigo ya difunto. De toda la vida. El doctor me inyectó. Para sufrir el dolor, pero que va. Era una fractura. Terrible. Después de manipular. Mis huesos ahí no. Se enllizó, pero. Había que operar. Había que operar. Uno, profundo. Que te haya sentido mal con alguien. Dos, más, más profundo. Tres. Cuatro. Cinco. Cuatro. Un segundo. Acabast. Cinco. Cuatro. 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 Recuerdo un estudiante, cometí un error con ella, acepté su coquetería, estuve preso por una semana, después se resolvió, pero su madre pretendió cobrar o usar eso, después me entero que eran gente con unas condiciones morales terribles. Como no acepté su negocio, tuve que pagar abogado y salir de ese vaporón. Quería haberla perdonado, pero llena de mente ese recuerdo desagradable y todo lo que generó en mi vida ese trastorno. Quise evitarlo, pero no ese pensamiento vino. Hace muchos años, en el 93, 94, imagínate más de 20, 22 años, había un pez en el lago y un pescador en una barca, que con su cara y su caña de pescar, utilizando un anzuelo pequeño, lanzaba carnadas. Este pez, al ver esa carnada, picó el anzuelo. Cuando el pescador sintió el jalón en el cordel, empezó a recuperar el nylon y el pez venía con el anzuelo, pero como pudo, cuando ya estaba en la superficie, a punto de ser tirada a la barca, se soltó. Afortunadamente el anzuelo era pequeño. Qué dolor sí, es cierto. Pero ese pez aprendió la lección. ¿Cuál lección? Que ya no vuelve a picar el anzuelo. Ni ese pequeño, ni otros más grandes. O sea que ese hecho, para él, le dejó una enseñanza, que posteriormente le salvó la vida. Porque, a lo largo del recorrido de su vida, a su lado había muchas carnadas, muchos anzuelos. Pero él aprendió la experiencia. Entonces, la pregunta es, ¿ese pez se debe enojar con esa carnada? Que, mirado de otro punto de vista, a lo mejor lo libró de algo peor. O debe tomar eso como algo neutro. Debe tomar eso simplemente como una oportunidad de aprendizaje, de experiencia. A veces, para el alumno, no es fácil lo que el profesor le pone. A veces las pruebas y los exámenes son difíciles. A veces lo rajan, lo corchan. Pierde un examen. Pero le queda la experiencia, le queda el conocimiento. Entonces, pregunta. ¿El alumno debe quedar con rabia, con enojo, con el profesor que le ponía los exámenes, que le hacía las pruebas? ¿O debe agradecer que de una u otra manera lo forzaba, lo obligaba a estudiar? ¿Tú qué hubieras hecho en ese caso? ¿Guardas resentimiento con la carnada, que a la larga te pudo haber librado algo peor? ¿Guardas resentimiento con el profesor que te ponía esas pruebas? ¿O olvidar esa carnada es siempre un motivo de recordar ante otras tentaciones? Perfecto. Si hubieras olvidado ese hecho, fácilmente hubieras caído en otras tentaciones y a lo mejor peores. Entonces, el conocimiento se basa en no olvidar ninguna de las experiencias. Ni las positivas, ni las negativas. Porque en eso se basa el aprendizaje. Prueba-error. Así es. Entonces, retiramos la rabia, el rencor que eso te produjo. Claro. Retirémoslo. A ver, vámonos, vámonos, vámonos. Fuera, 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 fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca algo agradable. Coloca algo positivo, algo bonito. Puede ser un paisaje de montaña, con mar al fondo. Cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta. Elevando una cometa, un papalote. Un barrilete. Cuando estabas jugando con una mascota. Coloca algo bonito, agradable. Ahí está. ¿Qué colocaste? Un mar hermoso. Hay una vista desde la carretera que va a Kumaná. Se ve una encenada hermosísima. Espectacular. Espectacular. Sí. Pues ahora con ese mar de amor en tu corazón, ve profundo a otro momento que anteriormente tuviera afectado. Tú hubieras sentido mal. Recuerden que viene a la mente cuando niña. Y yo, la abuela. Patear no. Yo jugaba con un carrito color rojo, volteo. En el patio de la casa. Dijeron que se era muerte la abuela. No sabía que era muerte realmente. Lo que hice fue correr y repetir la palabra. Murió la abuela. Murió la abuela. Pero no sentí nada. Ni bueno ni mal. Pero vino ese pensamiento. Vamos a intentar la comunicación con él porque él no murió. Fue el cuerpo. Salúdalo y pregúntale si está bien donde está. Recuerdo o veo. Él lo atropelló en carro. Recuerda el sonido del ventilador. Pero no lo... No lo abro. No hay límites de espacio ni tiempo. Tú eres espíritu. Puede ser una vida pasada. Otro lugar. Otra gente. Otro cuerpo. Tres. Profundo. Cuatro. Más. Más profundo. Cinco. Estor. Estoy... Recordando... una experiencia que tuve en una meditación me veo en el espacio exterior de donde estoy veo la tierra veo una pirámide transparente y dentro veo una momia esa momia soy yo es tu cuerpo no eres tu, es tu cuerpo cuando tu ves tu vestido colgado en el armario ese no eres tu, es tu vestido es cierto lo veo ahí me pregunto ¿quién fue? tu etnosis pero que etnosis pero que etnosis vea ese momento en Egipto revive ese momento revive ese momento es 516 antes de nuestra era veo un artesano veo un artesano veo un artesano una construcción ladrillos ladrillos aparentemente adobe techo como de paja voy a ver la fecha 1516 antes de Cristo allí eres artesano si y que te corresponde hacer trabajo con escultura y que herramientas utilizas para eso trabajo con caletas trabajo con el con arcilla y esa arcilla la traen de donde? no veo no ¿te la traen a ti? si ¿y para quien trabajas? a menos a menos a menos a menos a menos a menos ¿te tratan bien? si claro ¿recibes alguna paga por eso? si privilegios nefertiti veo como muy fijo la escultura de nefertiti el gusto ajá ¿y tú con quien vives? son veo solamente sirvientes o ayudantes veo la escultura veo el comienzo las medidas ¿permiten que tú le hables a los sirvientes? si 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 ¿podrías repetir un poco el dialecto que utilizas para hablar a los sirvientes? no lo sé ok ¿tú salud ayer buena? si puedo estar sentado acurrucado no hay problema pero esa posición que tú acabas de mencionar acurrucado ocasiona algún dolor en tu cuerpo si cuando me paro siento ahí molestia ajá ¿en la parte de baja de la espalda? si veo que trabajas mucho tiempo en esa posición sí sí ajá prefijo lo que veo el taller las mesas son de madera madera rústica ajá ¿con qué se pulen y cortan esa madera? no, no hay más trabaja con eso en esas talleres solo veo arcilla ajá se prepara agua se endurece un poco ajá se va dando forma ajá increíble pero con paletas paletas pequeñas grandes ajá te gusta ese trabajo sí es hermoso cada hora es la expresión del artito ajá ¿alguna vez te has enamorado? no lo creo aquí no ok ahora adelántate un poco más en esa vida a ver qué sucede veo gente trabajando con el cuerpo para embalsamarlo ajá veo paredes sacan todo todo no lo creo el sitio donde embalsaman los cuerpos hay antorchas que iluminan y se sienten olores a ciencias si de hecho hay los que trabajan con el cuerpo tienen cara de como una máscara de un perro trabajan febrilmente veo el cuerpo de mi cuerpo lo envuelven y lo meten como en una urna pero es de madera muy sencilla ¿desfrutaste esa vida? creo que si servía Nefertiti hermoso se siente el placer del trabajo realizado siento alegría de mi trabajo ahora viaja profundo a otra vida que también tenga relación con el dolor lumbar de Osvaldo viaja profundo muy profundo otra vida otro lugar otra gente relacionado relacionado con la lumbalgia de Osvaldo de un convento monjas monjas caminando un nombre Lucía o Lucila ¿eres feliz? simplemente observo el movimiento de la gente caminando veo un corredizo largo pero observo nada más ¿qué te corresponde hacer allí? no sé no 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 veo cuerpo no me veo cuerpo veo como observador ajá veo a un ser una mujer pliega los suelos también muy agachada y dándole limpio el suelo sale agotado también de ahí Lucila 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 ¿y Lucila es monja o es? es una monja pero de bajo nivel ajá hace la limpieza humilde ajá ahora ve al final de esa vida tengo curiosidad por saber cómo terminó tu cuerpo cae por un hueco cae por un un hueco se ve gritando cuando cae o oscuro se destroza jamás lo encontraron ¿te desprendes fácil de ese cuerpo? sí ¿qué enseñanza dejó para ti esa vida? trabajo duro trabajo duro y aceptar las condiciones hasta la muerte hay que aprender a aceptarla ¿y qué enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Osvaldo? no tener miedo de nada ni al trabajo duro ni a una muerte violenta ok eso tiene relación con el dolor lumbar Osvaldo definitivo perfecto entonces ahora ve profundo alguna otra vida que también tenga relación un caballero cruzado una armadura hermosa me llamo Leonardo veo amantes hermosos gran vegetación un caballo el cual recorro lo de paz ¿con quién vives Leonardo? solo hombres solo hombres al servicio ¿eres feliz? sí ese trabajo también me gusta estoy convencido de luchar por el cristianismo ahora adelántate un poco en esa vida Leonardo a ver si el caballar y el caballar porque usted hace lo que quiere hacer te produce dolor lumbar o si tienes algún accidente o te lleren en algún combate en esa zona en tu columna no parece ese ser es hombre joven se enamora de una doncella ahora ahora adelántate un poco más a cuando estés más adulto viejo a ver qué sucede murió viejo muero viejo había sirvientes había sirvientes es un castillo cuarto adornado escudos hay una joven ahí no sé quién es es mi hija o es conocida se llama Homero es alguien que está cerca de mí mira a los ojos los ojos son el espejo del alma y observa si ya va a estar o estuvo en la vida actual de Hervaldo es un ser espiritual que no está conmigo físicamente espiritualmente sí pero físicamente ok es un ser muy cercano a mí espiritualmente ahora observa si te desprende fácil de ese cuerpo no ¿qué te retiene de esa vida? no sé creo que que no quiero morir no quieres morir como que mi espíritu no acepta y ese cuerpo ya casi no sirve pero no quiere ir pero no quiere ir y el ser siempre está ahí es como es casi como una violencia pendiente de mí adelante 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 al momento en el que mueres ¿ya? ¿No está? Busquen esa vida que está causando ese apego. ¿Qué te retiene? ¿El poder? No, es la convicción religiosa. ¿El creer que otros no van a poder hacer el trabajo? Mantener el cristianismo. ¿Ya te fuiste? ¿En algún momento te tienes que ir? ¿No te puedes quedar ahí indefinidamente? No sé, no. Me siento ahí, todavía entre los muebles, la cama. No logro despegar. Ok, en algún momento lo harás. Ahora, ve alguna vida en la que hayas muerto y hayas ido a la luz. Ubícate en la luz. ¿Ya estás ahí? Me veo subiendo por una escalera, entrando por un portal de luz dorada. Perfecto. Mira hacia abajo y veo el cuerpo inerte ahí. Ok, entonces pide permiso a la luz para sanar el dolor lumbar de Osvaldo, para armonizar las energías de sus discos, para reacomodar las vértebras, para revitalizar las células, los nervios. Pide permiso a la luz. Ya está conseguido. Entonces comienza a aplicar el bálsamo mágico sanador en cada nervio, en cada célula, en cada músculo, disco, tendón y articulación. Ese bálsamo es maravilloso. Ese bálsamo revitaliza. Ese bálsamo armoniza las energías. Ese bálsamo es maravilloso. Aplícalo en cada célula, en cada célula, en cada nervio, en cada músculo. Ese bálsamo es un bálsamo mágico. Maravilloso. Revitaliza de energía celular. Repotencia. Lubrica. Y si hay que mover algo, muévelo. Si hay que retirar algo, coge una escoba y bárrelo. Retíralo. Si hay que limpiar, limpia. Si hay bloqueos de energía, retíralos. Ese bálsamo es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador celular. ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Súper maravilla? Sí. Todo mi cuerpo vibra. Todo es energía. ¿Todo mi cuerpo vibra? ¿Todo es energía? Sí. Un dorado. Todo mi cuerpo. Luz morada. Revitaliza cada célula, cada órgano. Totalmente. Harmoniza todas las energías del cuerpo. Si hay que barrer algo, coge una escoba y bárrelo. Si hay que lubricar, aplique ese bálsamo. Si hay que mover algo, muévelo, ajustalo. Si hay que retirar, retira. Ese bálsamo es un potente anestésico, cicatrizante. Está hecho. Ahora, busca en todos los rincones de tus emociones y recuerdos. A ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar de ti. Todas las miedos que siempre tuve. Temores. Sobre todo por la seguridad de mis hijos. Miedos, miedos, miedos. Veo que algunos son tan viejos que tienen una etiqueta toda amarilla que dice, este miedo, consumase antes de un mes. Y tienen años. Retiramos todo eso de una vez. Sí. Retiremos eso. Miedos, vámonos, todos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Fuera. Ahora no es espacio que acaba de quedar libre. Coloca cosas lindas, bonitas, agradables, felices, positivas. Coloque frutas. Increíble, ¿no? Es lo que tu mente escoja. Sí. Ahora busca ver qué más encuentras para cambiar o retirar hoy de tu vida. Todo deseo de control de otras personas. Eso no lo podemos cambiar. No podemos cambiar los deseos de las otras personas. Solo nos podemos cambiar a nosotros mismos. El querer controlar. Eso sí lo puedes cambiar. Que no sea más. Perfecto. Entonces retirémoslo. Fuera. Ahora busca ver qué más encuentras para cambiar o retirar. No viene nada más. No sé. No sé. Ok. De armonía interior. Cuatro. Preparado, vas a regresar. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Como anestesiado. Una sensación maravillosa. Preparado. Cinco, despierta. Cinco, despierta. Cinco, despierta. Cinco, despierta. Cinco, despierta. Cinco, despierta. Ay, ay, ay. Muy relajado. Tanto, así como que facilito no dormir ya. ¿Te sientes bien? Sí. Entonces, ahora sí le hacemos la pregunta, pero la hacemos siempre es al final. Ya. ¿Cuál? Ahora sí. Si lo cubrimos digitalmente, ¿permite compartir la experiencia? Sí. Bien. Entonces, voy a dar mis datos. Ya te puedes poner de pie mientras yo doy los datos aquí. Mi nombre es Aurelio Mejía. Estamos en Medellín, Colombia. Aprendiendo cada día más en el campo de la hipnosis clínica. Conocimiento que ponemos a su disposición libremente en nuestro sitio. AurelioMegía.com Muchos de mis discípulos, incluyendo algunos de ustedes que no conozco, pero que ustedes sí, a través de los videos, han sugerido que a esta técnica, en la que ustedes ven involucro hipnosis clásica con espiritualidad y terapia del perdón, le pongamos algún nombre que la identifique. No, no por eso estamos inventando ninguna hipnosis. No, es la misma. Simplemente es la modalidad. Y sugieren que se llame Aureliana. Para distinguirla de la ericksoniana, de la de futzulano, de la de sultano, etc. Para distinguirla de la hipnosis PNL, que es hipnosis. Pero es un nombre que le puso Richard Bandler. Y Grindler, hace mucho tiempo, en base a las enseñanzas que tomaron del psiquiatra norteamericano Milton Erickson. Y ellos, para distinguirla, la llamaron PNL. Bueno, sea un nombre u otro, hipnosis clínica aureliana, hipnosis terapéctica aureliana, o hipnosis aureliana introspectiva, no importa. Ya ustedes saben a qué se refiere. Hipnosis clásica. Visiten el sitio y tomen de allí todo lo que les sirva. Yo todos los días aprendo de mis pacientes y también de ustedes. Hasta la próxima. Nos veremos dentro de muy pocos días, menos de un mes, en Italia, Varese, Verona. Pueden contactar allí a Ángela o María Gracia. Sus nombres y datos aparecen en el sitio que he mencionado. Posteriormente, estaré en Canadá, Montreal. Luego en México, en octubre. Perú. Entiendo que también Chile. Pero la agenda completa está en el sitio que he mencionado y allí se va actualizando. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!